Música Primero para este plato vamos a empezar a prepararlo con lo que lo vamos a acompañar que va a ser con una cebolla morada caramelizada ya tenemos la plancha previamente caliente incorporamos las cebollas a la plancha aceite antes un poquito de sal de pimienta y además le vamos a agregar un poquito de azúcar y vinagre balsámico el vinagre balsámico nos va a aportar un sabor delicioso a las cebollas caramelizadas hay que esperar a que las cebollas estén Música ahí las vamos revolviendo esperando a que se caramelice este proceso dura aproximadamente unos 10 minutos mientras vamos brindando la piña la piña dura aproximadamente unas dos horas en caramelizarse así como la pusimos además vamos a incorporar dentro de las brasas lo que es el plátano maduro y las papas las papas las envolvimos en papel aluminio y les pusimos sal, pimienta, mantequilla y un poquito de romero rectificamos como van nuestras cebollas caramelizando Música vamos sacando la entraña la entraña como les dije es un corte delgado y va a estar rápido dura aproximadamente unos 10 minutitos por cada lado Música la vamos a sazonar con sal de especias también por ambos lados y la incorporamos a la parrilla vamos a esperar que se que esté de un lado para darle vuelta y incorporarle las cebollas esas cebollas ya prácticamente están le vamos dando chance a la carne para que se vaya cocinando la vamos a sacar a una temperatura de término medio que es 140 grados Fahrenheit la piña se va cocinando poco a poco hay que esperar que suelte todos los jugos y que se forme un caramelo una costra de la piña que va a quedar delicioso ya la cebolla agarró todo el sabor ya se caramelizó la carne prácticamente ya está para darle vuelta mientras chequeamos como van nuestras verduras que están sobre las brasas le vamos a agregar a este corte a la entraña le vamos a agregar la cebolla caramelizada encima de todo el corte y además le vamos a poner queso esto se llama entraña a la fugacera en este caso en este tipo de parrilla no tenemos tapa entonces le vamos a poner un recipiente para que nos ayude a que el queso se derrita si ustedes tienen parrilla con tapa pues es nada más de tapar este es un corte súper fácil de hacer y muy rico tapamos y le damos aproximadamente unos de unos 5 a 10 minutos hasta que el queso se nos derrita y listo ya tenemos el queso derretido ya llegamos a la temperatura de 140 grados parrilla procedemos a retirar con mucho cuidado no se nos vaya a caer ningún ingrediente retiramos en este caso tenemos que cerciorarnos de partir la entraña correctamente las papas ya están el plátano maduro también este plátano maduro queda riquísimo la piña también lo está y partimos en contra de las fibras importante partir en contra de las fibras para que a la hora de comernos sea más fácil de comer vean lo que les explicaba de partir en contra de las fibras si yo jalo la carne la voy a desprender con mis manos y tenemos listo nuestro plato entraña la jugaceta con vegetales la jugada la jugada la jugada ¡Gracias!